Hace un tiempo te contaba que uno de los sobrinos de Wade había intentado descubrir si Ember era capaz de morir al caer al agua, precisamente en esta escena. Y en ese entonces te comenté que la cara que hacía este pequeño era una cara de un niño maldoso y travieso que no medía las consecuencias de sus actos ni de lo que podía provocar. Sin embargo, hay un rostro que hace un segundo después que nos muestra que muy probablemente este pequeño sentía algo más que solo ganas de hacer travesuras, pues con esta cara pareciera incluso que le tiene odio a los elementos de fuego o que tiene cierto resentimiento hacia ellos, porque este no es un rostro de un pequeño que simplemente es travieso, sino es un rostro de un niño que sentía un coraje profundo a los elementos de fuego.